Perdona que otra vez te diga que me enamoraron tu tierna sonrisa que me debilitas cuando tu me miras con tan solo un poco me volviste un loco Perdona que vuelva a llamarte, se que estas con el y vuelvo a molestar subele el volumen a tu celular porque ya no aguanto al diablo este trato Te estoy esperando en la ciudad del hotel, mirando el reloj hasta que de las 10 No pidas que espere un minuto mas, estoy preparado para comenzar Solo soy tu amante, ya lo se, pero no me impide probar de tu miel Corre ve y decirle de una vez que la intimidad soy mejor que Yo soy Andrés, monje, enriquez Perdona que vuelva a llamar, se que estas con el y vuelvo a molestar subele el volumen a tu celular porque ya no aguanto al diablo este trato Te estoy esperando en la ciudad del hotel, mirando el reloj hasta que de las 10 No pidas que espere un minuto mas, estoy preparado para comenzar Solo soy tu amante, ya lo se, pero no me impide probar de tu miel Corre y ve a decirle de una vez que la intimidad soy mejor que Solo soy tu amante, ya lo se, pero no me impide probar de tu miel Corre ve a decirle de una vez que la intimidad soy mejor que Corre ve a decirle de una vez que la intimidad soy mejor que Oye, lo se, pero no me impide probar de tu miel Corre ve a decirle de una vez que la intimidad soy mejor que hace días que no he dormido La desesperación otra vez Por verme en tus ojos llenos de alegría La vida me puso ante ti Solamente Dios y yo sabemos Todo lo que siento por ti Esto es inexplicable Indispensable en mi vida Eres tú como sangre en mis venas Lo calmas mil penas Con solo mirarte Digo a los ojos Qué bonita sonrisa La que yo quisiera sacarte A cada segundo Me llevas a otro planeta En donde solo existimos Tú, yo y Dios Tú, yo y Dios Y yo soy Andrés Monje Enriquez Pero siento que yo no soy nada Cuando tú estás cerca de mí Yo quisiera ser Como príncipe azul Por una parte importante de ti Pero solo soy Solamente yo Un poeta fracasador Que te escribe Que te escribe sus sueños Cada cosa que quisiera hacer Con su pluma y cuaderno Su guitarra le habla Y que dice Cada sentimiento Esto es inexplicable Indispensable en mi vida Indispensable en mi vida Eres tú como sangre en mis venas Tú ganas mis penas Con solo mirarte Digo a los ojos Qué bonita sonrisa La que yo quisiera La que yo quisiera Sacarte de cada segundo Me llevas a otro planeta En donde solo existimos Tú, yo y Dios Tú, yo y Dios Tú, yo y Dios Nada quieres saber de mí No discúe No tienes la razón Como un tonto Me he contado Te he mentido Te he engañado Sé que no merezco el pecado Te cansaste De tantas promesas La paciencia se te agotó Yo he sido un dolor de cabeza Reconozco el daño Que le he causado A tu corazón Me da tanto miedo La idea de perderte Me sentí confiado Y nadó contra la corriente Voy a pagar la factura De mis errores Acepto que es mi culpa Si se acabó el amor Quiero empezar de cero A reconquistarte A mandarte flores Ganarme tu amor Buscarte a diario Gritar que me gustas Que tú solo existes En mi corazón Llamar de nuevo Invítate a salir Y competir con ese Que anda atrás de ti Sepas que no importas Que en verdad te amo Ignorar de nuevo Te enamoré de mí Te enamoré de mí Yo soy Tres Tres Mujeres Enriquez Me da tanto miedo La idea de perderte Me sentí confiado Y nada contra la corriente Voy a pagar la factura De mis errores Acepto que es mi culpa Si se acabó el amor Quiero empezar de cero A reconquistarte A mandarte flores Ganarme tu amor Buscarte a diario Gritar que me gustas Que tú solo existes En mi corazón Llamar de nuevo Invítate a salir Y competir con ese Que anda atrás de ti Sepas que no importas Que en verdad te amo Y lograr de nuevo Te enamoré de mí Te enamoré de mí Se miran las camionetas Los plebes andan a letas Patrullan toda la ciudad Es por la seguridad El señor les ha ordenado Que se pongan abusados El gobierno no está arreglado Pero que no sean tan confiados Que no pongan bien las pilas Ya sea de noche o de día Nos quieren ir a la orden Ya listos para hacer desorden Pecheras bien ajustadas Erres con lanza granada Botón para terreno duro La pistola sin seguro Así anda la plebada Así el vena remangada En los radios puras claves El gobierno ya lo sabe Las tropas también son duras Lindas con calentura Ellos me derran hasta el fin Ellos son sobresalir Así son las reglas de juego Matar o morir Serán los lujos que quieren Con música y con mujeres Nunca temen a la muerte Eso no viene presente No hay que matar inocentes Solo ven desde Vicente No más a los enemigos Los que se pasan de vivos Pecheras bien ajustadas Erres con lanza granada Botón para terreno duro La pistola sin seguro Así anda la plebada Así el vena remangada En los radios puras claves El gobierno ya lo sabe Las tropas también son duras Dobladas y calenturas Ellos me derran hasta el fin Así son las reglas de juego Matar o morir Así son las reglas de juego Matar o morir ¡Suscríbete! 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 Con la sangre entre sus manos Cuchillo afilado Su rostro enojado Su cuerno colgado Así vive el hombre Es persona de palabra Le gusta el peligro Él es sanguinario Nunca se esconde Mucha gente trae el manto Vienen bazucados Sus rifles traciados Vienen pecherados Todos a la orden Es un patrón el ondeado También debe uno Pa' que no sepan Pero es Manuel Torres Apoyando al MZ También al Chapito Jefes de la empresa Del cártel más grande Funde su confianza Es una vista sincera Hombres con talento Muy inteligentes Así son de raza Tenido mucha suerte Será su sabiduría Es bueno para las armas Es de buena puntería Manuel desafía el peligro La muerte le causa risa Le dolió mucho la muerte De su hijo Tallito Él era muy valiente Peleó en la batalla Siempre fue un guerrero Pero con sus propias manos Manuel el ondeado Le cortó las venas ¿A quién hizo eso? Son muchos años de lucha Tiene mucho apoyo Peleando la plaza De sus enemigos Se los ha cansado Y aquel que ande en sus terrenos Si no lleve canta Bien recomendada Que ande con cuidado Ha tenido mucha suerte Será por sabiduría Es bueno para las armas Es de buena puntería Manuel desafía el peligro La muerte le causa risa Con todo me la paso Hablando de ti En todo lo que tú me haces sentir De lo bien que la pasamos Tú y yo cuando estamos juntos Eres tú la mujer de mi vida Y punto Siempre sonriente Cero disgusto No existe desconfianza Entre tú y yo Tenemos muy buena comunicación He sido muy cuidadoso Y tierno al tratante Porque lo que menos quiero Es el lastimante Es imposible Dejar de amarte Es algo inusual Lo que me hace sentir Es amor de verdad Lo que hay dentro de mí Nada es complicado Y cuestiones de piel En ti lo encuentro todo Lo que un día soñé En mi vida Tú eres Como la cerecita en el pastel No existe desconfianza Entre tú y yo Tenemos muy buena comunicación Tenemos muy buena comunicación Lo que me hace sentir Lo que me hace sentir Es amor de verdad Lo que hay dentro de mí Nada es complicado En cuestiones de piel En ti lo encuentro todo Lo que un día soñé En mi vida Tú eres Como la cerecita en el pastel Como la cerecita en el pastel En ti lo encuentro todo Lo que hay dentro de mí En mi vida Lo que hay dentro de mí Es un día soñé Lo que hay dentro de mí En mi vida Lo que hay dentro de mí Quiero decir En mi vida Lo que hay dentro de mí Te prometo no mencionar mi mundo tu nombre Te prometo no decirle a nadie que estuviste aquí Te prometo también que seré paciente Disimular frente a la gente o esperar a que tu vengas a mi Prometo no ser una llamada que te pueda comprometer Te prometo no dejar mi perfume plasmado sobre tu piel Te prometo también que te amaré por siempre Que estarás siempre en mi mente Solo dime que te quedas esta vez Solo quédate esta noche otra vez Quiero contigo amanecer y embriagarme del aroma de tu piel Solo quédate esta noche otra vez Quiero contigo amanecer y embriagarme de tu cuerpo otra vez Otra vez Yo soy Andrés 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 Y embriagarme del unserem amanecer y enfriagarme de la roja de tu piel, solo quédate esta noche otra vez, quiero contigo amanecer y enredarme de tu cuerpo otra vez, otra vez. Solo quédate esta noche otra vez, quiero contigo amanecer y enfriagarme de la roja de tu piel, solo quédate esta noche otra vez, quiero contigo amanecer y enfriagarme de tu cuerpo otra vez, otra vez. Tal vez no fui fiel por muchas personas, pero tú le ganaste mi corazón, le entregué mi sinceridad, mi palabra y mi persona, porque yo daría la vida sin dudarlo ni un segundo, y ya con ojos vendados hacia ti, no tenerte yo daría mi vida, por besarte yo iría hasta la luna, y te traería una estrella, y a ella le pidiera, que por favor tú me quisieras, y que nunca me dejaras, porque yo te quiero, tal vez me faltó que me creyeras, pero tú eres más sincero que me dejé llenar, solo por tu belleza, tu mirada encantadora, tu boca más me enamora, que sería así yo lo hiciera, quisiera robarte un beso, y no vivo en la mañana, su novia recuerdo eso. Por tenerte yo daría mi vida, por besarte yo iría hasta la luna, te traería una estrella, y a ella le pidiera, que por favor tú me quisieras, y que nunca me dejaras, porque yo te quiero, te quiero. De seguido me miras de un pueblo a otro, me encomiendo con las manos, su entidad me acompaña, lo traigo siempre en mi pecho, si algo brilla en mi cintura, seguro que en la vereda, que traigo de cámara, una rap y play del año, para andar en mi desmadre, pero para de dejarme, lleno de doble rodada, para allá de unos cuantos títulos, creo que esa niña ni le aguanta, porque traigo varias besas, cargadas de marihuana, sin trafico en todos lados, pero más en California, ella en Félix, Arizona, conozco varias personas, y si voy para su mundo, los que quiera presumirles, pero me escuta un comando, lleno de nuevas personas. Soy Andrés Monge Enriquez. Cargo de un equipo selecto y dedicado, puede que sean traficantes, puede que otros sean sicarios, cargo conmigo un escojo, mucho de ellos son los viejos, mi permiso para la escase, al que se ande alzando el cuello, pero aquí no todo es jale, porque si es pa' vacaciones, me voy unos cuantos días, a pasearme por Colombia, mi familia está conmigo, contigo está mucha gente, y aunque sea nueva, sea vieja, el apoyo está presente para la gente, de mis respetos, para el viejo de esto y al tiro, para las damas lo que pidan, mi mercan para los gringos, para mi gusto buen caballo, para la montura, las viejas que se las traigan, desde el puesto de Agostura. Tengo tratos con algunos extranjeros, ellos me piden la mercan, yo a cambio pido el dinero, la empresa sigue creciendo, aunque mucho no les cuadre, mi gente anda dando piso, al que el desierto desmadre, bien pesado está el negocio, más pesada está mi gente, igual pesan los embarques, que no es lo para el medio oriente, mientras no te en mi lavado, tengo varias compañías, que adentro de dos camiones, más cortitos de heroína, el respeto está presente para algunos italianos, en los que tengo en mis cuentas, los sinales mexicanos, la mavera está en el pueblo, siempre con toda la sierra, los truco de barbellando, preparándome las tierras. ¡Gracias! 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 Voy de frente y sin ladearme, firmes pilas imparables, me perseguen tu sombra, porque tú me gustas, te traigo en la mirada, hermosa, que tú ahora caíste en mi revés, amada, divina, de vida bonita, tú me perteneces, porque me gusta lo bueno, por la sierra me paseo, mis trocas del año, el esterio tronando, en vivo las bandas, son andes del rancho, nada más me siguen, soy afortunado, pero tú me encantas, me tienes brillado. Hoy se me atorna un mirante, voy a verte y tus galanes se ponen al rincón, no les tengo miedo, tengo unos chivitos, que atacan con cuernos, se miran mansitos, unirme al equipo, corre, dame un beso, que te necesito, yo soy Andrés, monje, enrique, porque ando armado, te dice, tu mamá que no permite, que tú andes conmigo, que te deje claro, que cada minuto, mi vida peligra, que tengo enemigos, que ando empellerados, yo sé defenderme, mi amor es blindado, que se me antoja mirarte, voy a verte y tus galanes se ponen al rincón, no les tengo miedo, tengo unos chivitos, que atacan con cuernos, se miran macizos, unirme al equipo, corre, dame un beso, que te necesito, voy de frente, sin adiarte, vivirme en vida sin parades, me persigue tu sombra, porque tú me gustas, te traigo en la vida, hermosa natura, caíste en mis redes, armada divina, de vida bonita, tú me perteneces. Hay mujeres muy lindas, hermosas, preciosas, divinas, y tú, tela, a la Z, eres una princesa, y tus ojos, me brindan la luz, no necesito adornarme tanto, para decirte cuanto yo te amo, pero por qué sería capaz, de ser esclavo de tus clavos, quisiera regalarte una, medalla de oro con tu nombre, pero no pasa de mi buena intención, si de la intención se trata, me voy a ir a la barata, para poder ganarme tu corazón, quisiera concederte todos, los sueños con que he soñado, pero no pasa de mi buena intención, y si de la intención se trata, si no me importa que me apata, entonces voy a hacer todo mi amor, ay, chiquita, y soy Andrés Montt, Enrique, mija, no necesito adornarme tanto, para decirte cuanto yo te amo, que yo por qué sería capaz, de ser esclavo de tus clavos, quisiera regalarte una, medalla de oro con tu nombre, pero no pasa de mi buena intención, si de la intención se trata, me voy a ir a la barata, para poder ganarme tu corazón, quisiera concederte todos, los sueños que tú hayas soñado, pero no pasa de mi buena intención, y si de la intención se trata, si no me importa que me apata, entonces voy a hacer todo mi amor, cada vez te quiero más, y no me importa lo que haces, que estoy loco me dirán, justo a ti voy a querer, cada vez te quiero más, y no me quieren convencer, te necesito como sos, tu locura me hace bien, me hace bien, cuando estás muy cerca, tú llenas el cuerpo de ganas, me quita bajo esa frasada, que cubre a los dos, me hace bien, siempre tu presencia, jugando al papel del amante, al que tú tienes distante, un ratito no más, me hace bien. Y me hace bien mija, pero yo soy, Andrés Monge Enríquez, Cada vez te quiero más, y no me importa lo que haces, que estoy loco me dirán, justo a ti voy a querer, cada vez te quiero más, y no me importa convencer, te necesito como sos, tu locura me hace bien, me hace bien, cuando estás muy cerca, tú llenas el cuerpo de ganas, me quita bajo esa frasada, que cubre a los dos, me hace bien, siempre tu presencia, jugará el papel del amante, al que tú tienes distante, un ratito no más, me hace bien. Nada voy a hacer, rebuscando las heridas del pasado, no voy a perder, yo no quiero ser un tipo de otro lado, a tu manera, es complicado, el gran sí que me lleva a todos lados, vaya rato, desesperado, una cantica que yo guardo cuando te escribí, que te sueño que te quiero tanto, que hace rato que mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti, la que yo guardo cuando te escribí, que te sueño que te quiero tanto, que hace rato que mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti. Ella la favorita, la que canta en la zona, se mueve en sus caeras, como un barco en la zona, mirando por descanso, como el niño de ahora, con su cabello largo, sobre eso que se entuja, le gusta que le diga la lona, le gusta que la mire, cuando ya baila sola, le gusta más la casa, que no pase la zona, le gusta barroquilla, le gusta Barcelona, y ella va a ir en tu bicicleta, óyeme Carla, llévame tu bicicleta, quiero que recorra un punto de zona, es una niña, no me está la de la nosa, lleva, llévame tu bicicleta, óyeme Carla, llévame tu bicicleta, quiero que recorra un punto de zona, y nos ha tomado, no me está la de la nosa. ¡Gracias! 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 Yo soy Andrés Monge de Enríquez, y ahora con un estilo diferente. Sé que buscas a alguien que te vuelva a enamorar Y no te haga sentir mal Sé que hubo otro que no supo valorar Lo que tenías para dar Sé que tal vez te hizo sufrir Te hizo llorar Te supo lastimar Sé que tal vez ya sabes de mí Voy detrás de ti No te voy a mentir Voy buscando una ley Y como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti A casa enviarte flores y en tu nombre escribir Mil canciones de amor Para que pienses en mí Como yo pienso en ti Quiero hablarte, quiero hipnotizarte Una estrella traerte, hasta el cielo bajarte Capotea el oído y a tu piel hipnotizarte Levantes lentamente donde estemos frío aparte Si te provoca, te beso en la boca Sueño con tu arte, quitarte la ropa No confundas mi intención, puedes ir a otras colocas Te quiero pero tu cuerpo también te provoca Poder complacer cada uno de tus sueños Conocer, hablar, juntos, remanecer Que sea mi mujer, sea yo el único que tengo que hacer Cada día de mi vida promete tener Voy buscando una ley Y como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti A casa enviarte flores y en tu nombre escribir Mil canciones de amor Para que pienses en mí Para que pienses en mí Como yo pienso en ti Voy buscando una ley Y como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti A casa enviarte flores y en tu nombre escribir Mil canciones de amor Para que pienses en mí Como yo pienso en ti Sé que buscas a alguien que Te vuelve a enamorar Que no te haga sentir mal Voy buscando una ley Como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti A casa enviarte flores y en tu nombre escribir Mil canciones de amor Es para que pienses en mí Como yo pienso en ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!